Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y sacó para gozaderas. Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y sacó para gozaderas. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Y sacó para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela. Lo canto desde Cuba, lo canto desde Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y sacó para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos. Y sacó para gozaderas, Miami me lo confirmó, y el rojo con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y las amores me requieren, Dominicano ya repito, con México, Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tuyos. Los parceros y parceros y parceras, vamos, 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 esta es la que hay papá. Dime lo sé, motín, ahora sí, nadie nos va a caer de aquí, ponle ahí, chimpú, gustoso, mi vida con un beso, motín, yo te lo dije, gente de sueño. Tú sabes que lo mejor que suena a vos.